Para hacer una planta de zapallo cabutia, que es el verde, lo que necesitamos es comprar un zapallo en la verdulería. Vamos a elegir una semilla que esté gordita, que esté como bien llenita, y la vamos a poner en sustrato especial para huerta. Si ustedes dejan esas semillas en remojo, o simplemente en un tupper húmedo, van a ver que enseguida tira raíz. Obviamente, además de la raíz, tienen que tirar las hojas, así que la pueden sembrar ya con la raíz o bien sola. Como vimos, la primera la ponen en el sustrato de huerta, la riegan y la dejan en un lugar con mucha luz. Recién cuando tenga las primeras hojas, los cotiledones, las vamos a poner al sol. Primero va a salir así, dos hojas, y una vez que tenga un tamaño así, un poco más grande, la podemos mover a su lugar definitivo. Muchas gracias.